¿Son agresivos los colibríes? Sí lo son. Especialmente cuando se trata de defender su territorio. Lo que tienen de chiquito lo tienen de agresivos. Y para muestra basta un botón. Mírenlo al final de este video. Él es chiquito. Miembro de familia colibrí fuera de serie. Miren cómo está muy contento y feliz. Aunque algo a la defensiva. Yo imaginé que sería porque andan aquí en el árbol otras aves. Creo son palomas. Son esas que escuchan cantar. Pero resulta que el chiquito ya se enteró de que por aquí también anda papá colibrí canelo. Quien ha intentado en varias ocasiones echarlo de este que considera su territorio. Pero chiquito no se quiere ir. Pues ahora es más este es su territorio que de papá colibrí canelo. Pues él nació en este árbol. Papá colibrí canelo no nació aquí. Así es que tal vez ese es el motivo por el que chiquito se resiste a irse de este territorio. Y al final el que se tiene que ir es papá colibrí canelo. Miren al final del video como de manera muy agresiva papá colibrí canelo quiere echar de aquí a su propio hijo. De veras que los colibrí canelo son demasiado agresivos y demasiado territoriales. Si les ha gustado este videito por favor regálenos un like, haga algún comentario y suscríbase a este canal. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.